Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Hay momentos en la vida en los que se requiere adoptar ciertos hábitos para conseguir aquello que deseas. Si estás en la búsqueda de esa respuesta, los siguientes consejos te serán de mucha utilidad, ya que sólo necesitas 10 días para comenzar a poner en marcha todos los proyectos que tienes en mente. Comienza desde hoy, día 1, explora tu interior primero que nada debes conocerte profundamente para poder trabajar en base a tus verdaderos anhelos, ya que a través del autoconocimiento podrás llegar a felicidad y estabilidad que tanto deseas. Día 2, experimenta nuevas cosas para no cometer los mismos errores es momento de que evalúes tus acciones, ya que a través de esto podrás tomar decisiones más sensatas. Reflexiona y analiza muy bien lo que quieres y deshacerte de todo aquello que te ha causado daño hasta el momento. Un splash día 3 Perdona a las personas que te han lastimado Guardar rencor es muy perjudicial para tu salud, así que debes comenzar a regenerar tus energías y perdonar de corazón a todas aquellas personas que te han causado daño. Hazlo desde tu interior, no es necesario que les expreses tu sentir de manera directa. Lee también, la lección de vida que debes enseñar a tus hijos, según tu signo del Zodíaco Día 4, modifica tus hábitos y realmente quieres hacer un cambio en tu vida, es momento de que hagas cosas diferentes, así que come de manera más saludable Comienza a adoptar una rutina de ejercicio. Esto te ayudará a estar más sana y a sentirte mejor, lo que contribuirá a elevar positivamente tu estado de ánimo. Día 5, sal de tu zona de confort Es momento de tomar riesgos y aventurarte a lo desconocido. Nadie alcanza el éxito encerrado en cuatro paredes y sin comunicarse con los demás, así que prepárate para relacionarte con personas con intereses afines a los tuyos. Día 6, ningún pretexto vale Tómate en serio todo aquello que quieres lograr y responsabilízate de tus actos. Acepta todas las oportunidades que se te presenten y si te equivocas en el camino, acepta, las cosas que valen la pena tardan en llegar, recuérdalo. Día 7, toma decisiones en base a lo que quieres lograr No te guíes por lo que las demás personas opinen o piensen de ti. Dirige tu camino en base a tus propios deseos y pasiones, toma las riendas de tu vida como lo que es tuya y de nadie más. Lee también, cómo actúa un hombre realmente enamorado. Día 8, que el miedo no te fre en el mundo está lleno de oportunidades que pueden llegar a tu vida siempre y cuando te liberes de tus miedos. Y es una gran capacidad en tu interior que puedes desarrollar con tiempo y práctica, así que no le temas a las cosas nuevas y lánzate hacia nuevos horizontes. Día 9, encuentra algo que te motive. Necesitas algo que te incentive a salir adelante, ya que eso será el motor que te mantendrá con la mente positiva ante cualquier problema que enfrentes. Día 10, aléjate de las personas tóxicas para mejorar tu vida. Día 10, es importante que estés rodeada de personas positivas, así que uno de los pasos más importantes para lograr tus objetivos es que te alejes de ambientes tóxicos, ya que este tipo de personas sólo criticarán tus actos y eso automáticamente baja tu frecuencia. Sustituyelo por compañías amenas y positivas que te ayuden a encaminarte hacia el fin que deseas lograr. Consejos de vida como ser una mujer más fuerte Métodos para ser más eficiente como lograr mis objetivos cambia tu vida en 10 días. Métodos para ser más eficiente como lograr mis objetivos cambia tu vida en 10 días.